Se venga el relanzamiento, Santero por adentro, Castellano por afuera, que se apague el semáforo. Pico bien, Castellano por afuera, Pico bien, Castellano por afuera, puede llegar a haber novedades en la curva número 2. Se recupera el 68, se recupera el mendocino volador. Ojo con la tercera colocación también que no está definida para nada. Y quiere ir el gaucho de Rivera, va Castellano, va Castellano por afuera, va Castellano por afuera, por afuera, por afuera, por afuera. Lo va intentando por afuera, se le movió un poquito a Santero, que sale correctamente, espectacular. Relanzamiento de TC, van autos a la par, le emparda de nuevo, Castellano por afuera. Ojo con Todino, ojo con el gaucho de Rivera, que se tira por adentro, no le afloja el 7 bravo, Castellano por afuera. Quiere el heroica, le quiere hacer la paralela, me vuelvo loco, me vuelvo loco, Pérez, Santero, 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 Santero. No, 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 Santero está delante, no la afloja para nada Castellano. Medio sin burbito, tres curvas a la par y no la afloja Castellano, ojo con la tijera. Impresionante, y todo lo que perdió Guadalajara en la fila india. Y va, y va por afuera, va, y va por afuera, va, y atención con esta situación, porque si se mantiene en esa línea, le puede quedar la cuerda a la próxima variante. Esto es la paralela, esto es la paralela, aplaudilo, aplaudilo, sí, sí, Fede, aplaudan, no dejen de aplaudir al Castellano, al Turismo Carretera, y a esta competencia fantástica que tenemos hasta el momento, Castellano. Castellano es el líder. Vino para...